Yo vi el que entona, para una, quíbele el atómico, nena Ojo que no ve en corazón que no siente, haciendo algo indecente Ojo que no ve en corazón que no siente, yo te llevo en mi mente Tu se que eres prohibida como el fuego que no he de tocar Yo quiero quemarme contigo, haciendo el amor contigo Yo se que eres prohibida como el fuego que no he de tocar Yo quiero quemarme contigo, haciendo el amor contigo Vamos haciendo cositas de las que hicimos ayer En cuatro paredes para que nadie nos ve Que no se entere tu novio ni tampoco mi girl Que esta noche nos vamos a aprender a que cague Dime ma, dime cuáles son tus fantasías Que yo te la cumplo sea de noche o de día Me encanta verte vestida y desvestida Yo estoy caliente y sigo esperando el día De verte, de verte, de verte, entre mis brazos de lente De verte, de verte, contigo hasta la muerte De verte, de verte, entre mis brazos de lente De verte, de verte, contigo hasta la muerte Si quieres prohibida como el fuego que no he de tocar Yo quiero quemarme contigo, haciendo el amor contigo No, no, no Yo se que eres prohibida como el fuego que no he de tocar Yo quiero quemarme contigo, haciendo el amor contigo No, no, no Antes de tomarnos la última copa Para luego quitarnos la ropa Porque tú dices que no eres feliz con él Si se ve que es un buen muchacho ese friend Sé que tú quieres olvidar las penas Que soy tan solo tu aventura, nena Tu cuerpo junto al mío rosa y quema Amándonos bajo la luna llena Y hoy De verte, de verte, de verte, entre mis brazos de lente De verte, de verte, contigo hasta la muerte De verte, de verte, de verte, de verte, de verte, entre mis brazos de lente De verte, de verte, de verte, de verte, de verte, contigo hasta la muerte Sé que eres prohibida como el fuego que no he de tocar Yo quiero quemarme contigo, haciendo el amor contigo No, no, no Sé que eres prohibida como el fuego que no he de tocar Yo quiero amanecer contigo, haciendo el amor contigo Oh, 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 oh... Aguén, aguén Esta mala junta Dándote lo que te gusta Claro, oye Red Bull Killer, el Atómico Yorri, el Quentona No hay competencia, no hay competencia Evolution, queso pa' chafurra y to' los guetos de Ecuador entero You know, Guayaquil, estamos completos